Lo hermoso, ya sabes que esto es la guerra. ¿Por qué? Pues bueno, pongan atención. Poli-hacker. Thacker. Documentos exclusivos. Mira, trabajando con Matt Taibbi, hemos informado que los CCD Hate, ¿no? Documentos que están mostrando que el objetivo del frente político del partido laborista es eliminar el Twitter de Musk. Justamente a través de un foco publicitario, es decir, acosar a sus anunciantes. Ver documentos internos proporcionados por un denunciante, ¿no? O sea, amigos, ya es esto. Ya es esta situación donde, ¿qué estamos viendo ahí? Exclusiva elección. Estos asesores británicos hacia Kamala Harris tienen la esperanza de eliminar el Twitter de Musk. Inglaterra y no Rusia son lo cúlpito de la verdadera injerencia en la elección extranjera, ¿no? O sea, es una injerencia extranjera en esta elección. Esta es la historia que está filtrando stateside plans para un grupo de asesores con ligas con el primer ministro Keir Stramer. Vean esto. Entonces, ¿qué va a decir? Van a decir, oye, ¿sabes qué? Oye, Reino Unido, ¿esto qué acabas de hacer? Esto es grave, ¿eh? Esto es grave. En este documento interno del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, está mostrando que su objetivo es acabar con el Twitter de Musk. Este es su planificador mensual interno. Su objetivo también es provocar acciones regulatorias, aunque son organizaciones sin fines de lucro, exentas de impuestos, ¿no? ¿Qué otro vería, no? El tema de enfocarse en los anunciantes, el tema de empezar allá, desatar que la Unión Europea y que el Reino Unido tomen acciones para regular las redes. El tema es este progreso hacia estos cambios en Estados Unidos y apoyados por Star. Así que vean estas cuestiones asignadas. Los temas para la discusión. Un proyecto planificado para poner ya el timing acerca del tema de las fechas de las elecciones generales del Reino Unido. También se está lanzando esta voz de inteligencia artificial. Esta situación que será ya puesta en punta para finales del día de hoy con Sarah Egan de las políticas de grabación. También esta política de engagement, o sea, cuando hay esta... ¿Cómo se le dice? Que hay mucha gente viendo algo, ¿no? La política en Estados Unidos. Para poner ya estas reuniones con el equipo de Klochbar para poder buscar también estos... Pues empezar a liberar todas estas cuestiones de la prensa, los posicionamientos para apoyar, ¿no? Nuestras reuniones con su equipo ya va a ser para el martes. Esta CCDH celebraba una conferencia privada con una serie de grupos liberales que estaban organizándose con el señor Musk. Entre ellos estaba la Casa Blanca de Biden, donde estaba la oficina de la congresista Adam Schiff. Funcionarios del Departamento de Estado Biden Harris y el diputado canadiense Peter Julian y Media Mothers for America. En el centro, también para contrarrestar el supuesto odio digital, recibe muchísimo dinero también de Hollywood. El personal dice que estos donantes está también la cantante Selena Gomez, clienta de Aline Keshishian, ¿no? O sea, amigos, miran los actores, ¿no? O sea, ahí están todos los documentos, la historia está en camino. Y eso dice, ¿qué demonios está haciendo la engreía Unión Europea publicando un ataque en Twitter para kill Musk, ¿no? Contra una empresa estadounidense. ¿Es esto en serio? Sí, amigos, esto es en serio. Las situaciones, como ya lo había mencionado, este... Como se le dice... Aquí lo tengo. Mike Pence, ¿no? ¿Cuál fue la principal forma de acabar con el siguiente Trump? Y aquí el enemigo número uno para todos estos. ¿Quién es? Es el señor Musk, porque independientemente que le sirva mucho en todo este sentido, hay una cuestión central aquí, amigos. Y es precisamente que el permitir que la gente pueda hablar, decir, que tienes la... Aunque sabemos, ¿no? Quienes no puedes criticar en la plataforma X. Pero aún así, hay muchas cosas que se les están saliendo de la mano y es lo que quieren evitar así, hasta donde se pueda. Miren, los últimos dos meses, el Washington Post y la revista Político, entre otros, han estado publicando una serie de artículos sobre estos asesores británicos de Labors Together para poder rescatar que rescataron esto a la atribuida damisela política que es la campaña de Harris-Waltz. Político presentaba a Max Sweeney como el cerebro electoral que estaba ayudando a Kurt Strammer a derrotar al izquierdista Jeremy Corbyn para poder convertirse así en el líder del partido laborista. Hasta la victoria aplastante de Strammer sobre estos conservadores para convertirse en primer ministro el pasado mes de julio. Esto implica que Max Sweeney y su equipo pueden empezar a realizar un milagro similar para Harris. Max Sweeney es una de las figuras en ascenso ya que está acabando de ser ascendido a jefe de gabinete de Strammer. Esto en una especie de golpe de estado tras esta abrupta renuncia de Sue Gray, una figura clave del partido laborista desde hace mucho tiempo. Mike Sweeney es ensalzado no solamente por inclinaciones hacia la derecha dentro del partido al estilo Carville, sino también por su dominio de la recaudación de fondos y de dinero obscuro. Y habiendo traído, según este informe, una gran cantidad de nuevos donantes ricos para el partido laborista en los últimos dos años. Y así, después de 25 años en los que la relación especial fue esencialmente de un solo sentido, con políticas de Washington asesorando a los británicos, estos demócratas ahora creen que realmente tienen algo que aprender del partido laborista. Y como lo explicaba también político, estos demócratas supuestamente están aprendiendo de la brillantez táctica del partido laborista. Por ejemplo, Strammer había contrarrestado las acusaciones del ex primer ministro conservador Rishi Sunak de haber sido un blando con la inmigración prometiendo. Y así, en este nuevo gobierno británico también creen que la derrota de Harris dejará a Strammer solo como guardián de la llama de la centroizquierda. En este aislamiento preocupante como última esperanza de la gran alianza atlántica. Y además, en proporcionar una estrategia electoral, más de 100 empleados actuales y anteriores del partido laborista comenzaron a atacar estas puertas para Harris este verano. Lo que está provocando aullidos de los representantes de Trump, como el caso de Sebastian Gorka, quien lo calificó de una indignación sangrienta. El enviado personal laborista para Estados Unidos también había descrito en los medios británicos como una táctica interesada para poder mantener la maquinaria de guerra estadounidense estrechamente alineada con Israel y con Ucrania. Manteniendo miles de millones de dólares estadounidenses destinados a la defensa que fluyecen en ambas direcciones. Y sin embargo, estas son solamente las partes visibles de la intervención británica. El Labor Together de Max Sweeney ha estado también operando en los Estados Unidos durante varios años a través del CCDH. Por esto, amigos, piensen una vez más, guerras eternas, más situación de censura, más situación para lo que estamos viendo acá y demostrarles, no nada más a McDonald's o a Elon Musk, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? La fórmula de Sweeney y el Partido Laborista para poder recuperar su poder en el Reino Unido se basara en gran medida en estos agresivos esfuerzos del CCDH, ¿no? Que es esto que es que para contrarrestar la, este, el, ¿cómo se dice? El acoso y la violencia. Para desmantelar a sus rivales de izquierda y de derecha, lanzando acusaciones de intolerancia, desinformación y otras fechorías. Como lo había informado en Tablet and Racket, uno de los éxitos de la CCDH consistía en silenciar a los críticos de Starmer en la izquierda. Aquí, liderando un boicot a los anunciantes del sitio de noticias como el caso de la izquierdista Canary, con el argumento de que sus posturas en pro de Palestina eran antisemitas. Bueno, Mike Sweeney, que ha sido también elogiado por convencer a Starmer de que necesitaba sacrificar la unidad del partido para desmoralizar a la facción de extrema izquierda, como lo había expresado político. En Estados Unidos, esta rama del CCDH ahora va desaparecida llamada Stop Funding Fake News, ¿no? O deja de financiar las noticias falsas. Lideraron múltiples boicots exitosos a figuras en los medios de comunicación de todo el espectro, desde Zero Hedge durante los disturbios de Black Lives Matter hasta el T-Federalist. Esta fórmula a menudo implica colaboraciones del medio de comunicaciones convencionales para empezar a lanzar una acusación de intolerancia, seguida de la típica campaña de presión en contra de los anunciantes, por eso que están coartando los ingresos al objetivo, ¿no? Esto es la clásica, ¿no? Desmonetícenlos, quítenles la capacidad de generar, ¿no? Y ya con eso. Así que, mira, CCDH nos persiguió directamente y trabajaron con Google cuando suspendieron brevemente todo tipo de publicidad en el sitio web de Zero Hedge. Así, esa era la principal fuente de ingresos en aquel momento. Esto lo decía Tyler Durden, el editor de Zero Hedge, señalando que este boicot se había producido justamente después de que la CCDH trabajaba con NBC en un artículo donde los describía como que fuesen racistas por haber afirmado que estos daños causados por esos disturbios no estaban cubiertos y así tácticas similares habían llevado a desmonetizar a The Federalist, cuyo aparente delito había sido un artículo que escribieron en el día 3 de junio del 2020 titulado Mira, los medios te están mintiendo sobre todo, incluidos los disturbios. Y así, al igual que Zero Hedge, The Federalist había criticado la cobertura convencional de las protestas del BLM, incluido estos llamados al presentador de CNN Don Lemon que aún no ha sido despedido. Un nombre no muy brillante, ¿no? Y acá la NBC News también había estado coludida con un grupo extranjero de izquierdas en un intento por destruirnos porque no estaban de acuerdo con nuestros comentarios políticos y las críticas a los medios. Esto decía el editor de The Federalist, Molly Hemingway, al Wall Street Journal en ese momento. Y mientras tanto, este CCDH había lanzado una campaña separada contra el Substack alegando que esta empresa se beneficiaba de la desinformación sobre el tema de las últimas soluciones. Y fracasaron, ya que la empresa básicamente les decía que se fueran a... ya saben por dónde, ¿no? Y cuando se les pidió que expulsaran de la plataforma a colaboradores como lo eran Alex Berenson, el Dr. Joseph Mercola, como lo habían expresado unas personas con vínculos en la empresa, el delito de Berenson fue titular. Las últimas soluciones no están deteniendo el tema de la gente que se está yendo de este mundo por el tema de ya saben qué ocurrió en 2020. Y así, este artículo basado en ese informe de Journal of American Medical Association, en el Substack decía, no tomamos decisiones de moderación basadas en la presión pública. Y así, escribían la entonces directora de relaciones públicas del Substack, que era Lulu Mercerby. Luego, al CCDH se echó atrás silenciosamente. Ahora, la creciente oficina de la CCDH en Washington está trabajando en planes similares para poder matar la presencia en línea de rivales demócratas, como el caso del señor Musk, atacando los ingresos publicitarios de la plataforma DX, que es una táctica perfeccionada por primera vez en Londres contra The Canary. Así que este CCDH también están sentando las bases para los cambios regulatorios más amplios en esa dirección para poder censurar a las plataformas. Amigos, ¿qué hay, por ejemplo, en el contexto? Esto es Reino Unido, ¿no? Esto es en Europa, donde ya le están diciendo a todas las gigantes de plataformas, cuidadito, si tú permites, calla, desinformación, malinformación, o sea, ¿y quién va a decidir, no? Es que mira, 60 reuniones en el Capitolio se leía en una de estas tareas asignadas a la CCDH a principios de 2024. Reunión con 16 oficinas del Congreso durante las próximas dos semanas para brindar actualizaciones sobre esta demanda de Elon se leía en otra. Y en esa referencia de la demanda de Moss en contra del CCDH que fue desestimada desde entonces, causando así, acusándolo de que estaba manipulando datos para poder defender la proliferación de los discursos de odio en X. Entonces el CCDH también empezó a mantener reuniones con legisladores federales mientras presionaron a un cambio en Estados Unidos hacia una propuesta censuradora que se llamó Marco Star, ¿no? Star así como estrella en inglés, que crearía un regulador digital independiente que pudiese imponer consecuencias por contenido dañino. Los conceptos centrales de Star son similares a la recién instituida Ley de Servicios Digitales Europea y a la aún más estricta Ley de Seguridad en línea de Gran Bretaña, que pone al regulador nacional de medios Ofcom a cargo de determinar qué multas va a haber para las plataformas que no estén cooperando. Esta última ley ha sido la base en la que Stramer y Ofcom están amenazando a Moss con acciones enérgicas a raíz de estos disturbios de este verano, que según el Reino Unido fueron alimentados por la desinformación. Ustedes vieron un video que dije, ¿no? Incluso uno de los videos más censurados o más aboneados de todo el año. Véanlo, si ustedes pueden, ¿no? Y van a ver, van a ver que fue completamente mentira todo ese argumento que se echaban. Es que fue la de... Amigos, se acabó la libertad. Esta última ley en el primer mundo, en Occidente, en lo que muchos libertosos añoran, ¿no? Libertosos. Y así, ¿qué viene? Que el CCDH están impulsando a estar en Estados Unidos. Es obvio a partir de sus notas en la agenda y sin embargo, es igualmente claro que este grupo ha celebrado reuniones mientras sus altos funcionarios están preguntando si estaban violando las leyes de cabildeo. Pregunta sobre cabildeo, si es que esto es algo sobre lo que el Congreso pudiese votar. ¿Cuenta como cabildeo? Así se lee en una nota en una reunión de enero. Pregunta sobre cabildeo. Imran necesita que se verifique esto. Y si es necesario, registre un C4 lo antes posible. Se leía en una nota posterior en febrero. También el CCDH obtuvo un estatus de exención de impuestos al registrarse como una organización 501 en los Estados Unidos en 2021. Pero el IRS dice que se considerará que una organización intenta influir en la legislación si se comunica o insta al público a comunicarse con miembros o empleados de un cuerpo legislativo con el propósito de proponer, apoyar u oponerse a la legislación. En algunos casos parece que el grupo es consciente de esta línea. Y entender estas limitaciones como una organización 501-C3 fue otro de los temas en los que se discutieron también en enero pasado. No obstante, este grupo había programado varias reuniones con legisladores para que discutiesen la promoción de STAR y otro tipo de propuestas. Ahmed y otros hablaron abiertamente sobre la promoción de los legisladores y cómo este trabajo del CCDH nos iba a ayudar a acercarnos a nuestro objetivo de acción regulatoria, es decir, de la posibilidad de empezar a callar a todos. Miren, hay incluso hasta una caricatura por acá. A ver si sale. La tengo por acá, la tengo por acá. Esta. Miren esto, ¿no? Es la señora Hillary, es este, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, ¿no? Pero mira, debemos criminalizar la desinformación, ¿no? Y aquí decía, pero ¿quién va a decidir, el señor Musk, qué, cómo se define la desinformación, ¿no? Las caras. Precisamente, es decir, ellos, ellos, amigos. Es que es eso. Es, es, es eso. Es eso. Y así es fundamental entender que el CCDH y el Partido Laborista y Labor Together de Kerr Strammer existen como un solo paquete. Con Max Sweeney al mando, ningún agente político en el hemisferio occidental es más solicitado que este, Rasputin de Strammer, aclamado regularmente como un genio. Sin embargo, al igual que Roe, esta reputación de Max Sweeney se basa en las difamaciones y más difamaciones en que está comprensión de la necesidad de los votantes. En Estados Unidos están comenzando ya los esfuerzos y los boicots al estilo Canary. El colega de Max Sweeney, el Labor Together, Imran Ahmed, había abierto una oficina de CCDH en Washington DC hace tres años. Comenzaron a trabajar con periodistas estadounidenses para poder reprimir el disenso e imponer narrativas favorables a los demócratas y a la administración Biden-Harris. El CCDH también fue un personaje en los archivos de Twitter, que es en particular organizado por una carta a los fiscales generales estatales en la plataforma que lo que buscaban era prohibir esta llamada docena de desinformación, por contenido relacionado ya sea con Robert F. Kennedy o con el bicho. Así que espero que tomen medidas decisivas para evitar que sigan poniendo en peligro la seguridad de las personas. Eso decía en su momento Imran Ahmed en un correo electrónico a Twitter el julio del 2020, mientras reenviaba el informe titulado La docena de desinformación. Ese informe coincidía también muy bien con la campaña de la administración Biden para contrarrestar estos temores de Estados Unidos al tema de la última solución. Fue mencionado también por el secretario de prensa de la Casa Blanca, James Sack, en su momento, en una advertencia de que las empresas en redes sociales tendrían que exasurar las cuentas. Y hay alrededor de 12 personas que estaban produciendo 65% de la desinformación sobre estos temas en las redes. Esto es lo que decía James Sackie, y aquí citando el trabajo de CSDH tres años después. La verdadera finalmente alcanzó, la verdad finalmente alcanzó el tema de la desinformación, pero del señor Ahmed, porque en los últimos meses tanto Forbes, The Independent, The Guardian, están publicando las correcciones de estos artículos sobre el informe del año 2021 del CSDH, donde señalando que Facebook investigó las acusaciones del CSDH y que encontró esto que era infundado y sin metodología probada. Según los documentos proporcionados en ambas publicaciones, junto con las entrevistas de los denunciantes del CSDH, en una conferencia, a la que solamente podían asistir por invitación celebrada este verano pasado en Washington, subrayando a los periodistas del grupo, entre los asistentes de este evento privado del CSDH se encontraba una serie de grupos liberales que ahora están organizándose en contra del señor Musk, y entre ellos está el asesor de alto rango de la Casa Blanca, un miembro del personal del Partido Demócrata, en la oficina del congresista Adam Schiff, funcionario del Departamento de Estado de Biden Harris, el diputado canadiense Peter Julian, que recientemente tuiteó, boicot a todos los anunciantes de Twitter. Y también Media Matters for America, que es un órgano de control alineado con el Partido Demócrata, ahora están fracasando en una demanda contra Musk. La segunda prioridad de este CSDH en el documento decía, enfoque publicitario, que probablemente esto es lo que haga referencia a esta aparente estrategia de este grupo de publicar informes que están afirmando que Musk permitió que el odio proliferase en X, seguido de esfuerzos para poder ahuyentar así a las empresas. En su libro, que se va a publicar próximamente, El fraude, Kerr Stramer, Labor Together y la crisis de la democracia británica. El periodista de investigación Paul Holden dedica varios capítulos a documentar este trabajo de Ahmed durante esta estancia en Reino Unido, donde afirmaba que la actividad del CSDH fue espantosa. Ahmed había abusado de este concepto de desinformación para atacar a los oponentes políticos y se basaba en gran medida en las afirmaciones infundadas. Este centro para contrarrestar el odio digital habían inventado una táctica del foco público, así lo ponen, foco público, para destruir a sus enemigos políticos en Londres. La campaña de este CSDH había implicado constantes acusaciones de antisemitismo en contra de Canary, para que de esta manera ahuyentasen la publicidad del sitio de noticias y hundiesen así su financiación. Adiós pajarito, el sitio web de noticias falsas hiperpartidista Canary está en las últimas. Esto es lo que titulaba la presentadora de televisión británica y activista del CSDH, Rachel Riley, celebrando el desplome de la publicidad de Canary en 2019. Y así, en ese momento, Riley y otros afiliados al CSDH y a un grupo coordinado llamado Stop Funding Fake News afirmaron que los miembros del CSDH y esta última debían permanecer anónimos por temor a las represalias y, una vez más, al odio. Ay, somos las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, más tarde Canary desmarcó a ambos grupos como organizaciones de base falsas que en realidad eran campañas políticas dirigidas por Labor Together e Imran Ahmed. Hasta que Canary reveló que este Ahmed era un hombre que dirigía el CSDH, había permanecido en las sombras. Y una vez que se descubrió, Ahmed admitió haber dirigido el CSDH desde su inicio. Aunque se equivocó en la fecha, Max Sweeney inició este grupo en 2018. Pero Ahmed afirmaba en su currículum haber sido el líder desde el 2017. Este CV de Ahmed fue proporcionado por un denunciante. Max Sweeney y Ahmed mantuvieron ocultos al público. Gran parte de estas maniobras políticas de Labor Together, pero la ex editora de The Guardian, Anushka Ashtana, habían desenterrado fragmentos del ascenso de Max Sweeney al poder en un libro publicado recientemente en Taken as Red, un extracto del cual parece también en un sitio web del Guardian. Y escribía, mira, una de esta obsesión de Max Sweeney era Canary, un sitio web de la izquierda alternativa que parecía haber surgido de la nada, que había crecido hasta haber alcanzado el pico de 8.5 millones de visitas al mes. Y además, estos partidarios de Corbin confiaban en que el sitio, tanto como en The Guardian, su otra fuente de información favorita y así Mike Sweeney, tenía un objetivo, adular a The Guardian y matar a The Canary. Aquí, destruyen a Canary o Canary nos destruirá a nosotros. Esto decía en los parlamentarios de The Labors Together. Entonces, los editores de The Canary se habían basado en el exacto de este libro del ex editor de The Guardian, señalando, con ironía, que el CCDH de Mark Sweeney ayudó a eliminar a sus anunciantes, blanqueando falsas acusaciones de antisemitismo contra ellos. Esto a través del Guardian. Y de hecho, una investigación posterior que había sido realizada por el regulador de medios sin press, no encontraron nada de lo que Canary publicó que fuese antisemita. Y sin embargo, lo que Mike Sweeney había logrado con esta campaña era empañar la reputación de The Canary. Por supuesto, también lograron su objetivo final de destruir el liderazgo de Corbyn y llevar a Carrie Strammer al poder. Sí, este tipo que incluso se atrevió a llevar así, ¿no? A la policía para arrestar a un niño de 11 años por haber comentado ahí que le preocupaba la seguridad de su país. Llevar a una abuelita de 70 y tantos años por haber comentado ¿qué vamos a hacer? Tenemos que proteger a los cristianos aquí, ¿no? ¡Ja! Ese tipo. Bueno, sin embargo, lo que Mike Sweeney había logrado fue empañar esa reputación de Canary y donde nadie entendía cómo él financió su campaña para derrotar a la izquierda laborista, dirigiendo la campaña de su CDH en contra de Canary. Pero The Telegraph reveló algunas pistas a principios de año. Durante el mandato de Mike Sweeney en Labor Together, este grupo no declaró más de 700 mil libras en donaciones de campaña de capitalistas de riesgo y empresarios millonarios. Imran Ahmed, que acababa de triunfar en la destrucción de la izquierda canaria y laborista, habían llevado la campaña del CDH hasta Estados Unidos en 2021. Este grupo ha seguido operando como en el pasado, una campaña política de dinero oscuro que baila alrededor de los legisladores mientras que están ocultando estos nombres de los empleados y de los donantes. Como se informaba en The Tablet, estos registros fiscales en Estados Unidos mostraban que Ahmed había recaudado 1.47 millones de dólares de donaciones en el año 2021. Y aunque el CDH no reveló quiénes eran los donantes, 1.1 millones de dólares de ese dinero provino de un donante anónimo, significando casi 75% de la financiación del CDH el primer año. Un denunciante dice que esta dirección del CDH le dijo al personal que esta primera inyección de financiación provino de Alan Keshishian, una agente de Hollywood del actor Mark Ruffalo, que había promocionado a Imran Ahmed, sí, el que le hizo de Hulk, amigos. Keshishian forma parte de una junta directiva del CDH y se recuerda a los empleados del CDH que lo tratan bien. Se acuerdan incluso cómo de los que apoyaban muy fuertemente al señor Biden eran, ¿cómo se llamaba este? George Clooney. Y al final, ¿cómo lo sacaron? O sea, van viendo las conexiones, Hollywood y quién está en Hollywood controlando también. Así, otra cliente de Keshishian era la cantante y actriz Selena Gomez. También parece haberles proporcionado financiación secreta al CDH, aunque dicha donación no ha sido revelada públicamente hasta ahora. Alan Keshishian no respondió a estas reiteradas solicitudes de comentarios de The Disinformation Chronicle y The Racket. Estos informes posteriores a esta serie de The Disinformation Chronicles and Racket contendrán más información sobre el tema emergente de la cooperación entre las figuras de Hollywood y estos grupos de la defensa de la censura como la CCDH. Así que este periodista, Paul Holden, que había reunido documentos del UKS Files, aquí habían informado a principios de año que la presentación del CCDH del 2021 a la IRS para poder obtener este estado de exención de impuestos afirmando que CCDH estaban operando como una organización benéfica registrada en Reino Unido. Ni Ahmed y sus abogados respondieron a todas estas preguntas sobre las documentaciones falsas que habían presentado a la IRS. Luego le pasamos los documentos a los abogados fiscales Dan Serb, autor de la reforma del Código Tributario que rige a las organizaciones sin fines de lucro estadounidenses. Serb decía que esperaba que la IRS estudiara detenidamente al CCDH por haber presentado información falsa para obtener el estatus de organización sin fines de lucro. Están blanqueando el dinero. Y así, muchos de sus empleados actuales del CCDH permanecen ocultos, pero uno de los empleados que eran más críticos a Ahmed es Calum Hood, jefe de investigación de la CCDH. Y al igual que Ahmed, Hood nunca ha revelado por completo sus vínculos con los conservadores del Partido Laborista que habían intentado expulsar a Corbyn del poder. En su página de Like and Dean, Hood enumeraba este centro para contrarrestar el odio digital como un único trabajo que había tenido. Y sin embargo, fuentes en Londres han proporcionado gran parte del antecedente de Hood. Y al igual que Imran Ahmed, trabajó en el personal de un miembro del ala conservadora del Partido Laborista. Según estos registros del Parlamento Británico, Hood también había trabajado para el diputado del Partido Laborista Jan Austin. Austin había ayudado a este líder en la campaña contra el liderazgo de Jan Corbyn e instaba a los votantes a respaldar a los conservadores como el señor Boris Johnson. Cuando Johnson se convirtió en primer ministro, esto es lo que recomendó a Austin en la Cámara de los Lores. Austin ahora lleva el título de Lord Austin de Dudley. Y ese fue un proyecto político desde el principio de Labor Together, ocultando sus orígenes políticos. Y lo que es especialmente irónico porque ha creado su propio ejército de noticias falsas y desinformación. Esto es lo que dice Holden y es extremadamente inquietante que Imran tenga influencia en Estados Unidos considerando que su objetivo principal era censurar el discurso con el que no está de acuerdo. Entonces, nada más amigos para que ustedes vayan viendo por dónde van todos estos tiros, quiénes están influyendo, cómo le fue ahora sí a McDonald's por haber osado permitir que Trump saliese ahí, ¿no? Miren lo que decía Kamala, si no pones políticas a tus plataformas de medios, ¿no? Te vamos a ser responsable, ¿qué dice Walsh, no? No hay garantías para la libertad de expresión, ¿qué dice la señora Hillary? Los estadounidenses deben de ser ya, se les deben de fincar cargos criminales por la malinformación, ¿no? Ahí está. Eso es aquellos, ¿no? Los que quieren hacer todo esto con la libertad de expresión. Déjenme ir rápido con ustedes antes de ir con John y Nisha Whitehead del Instituto Rutherford. Hablando sobre eso, el peligro es real y el complot del estado profundo para desestabilizar la nación está funcionando. A ver quién está por acá, espero no se me estén peleando. Copay Wirakoshan, buenas noches amigo, con todos saludos desde Perusalén. Mañana paro indefinido en Lima. Por extorsión y eliminación, la presidenta inepta se acerca a la autocracia. Híjole amigo, no, pues es que cuando empiezan esas situaciones, ¿a qué intereses en el extranjero? Y ustedes allá amigos, pues tienen algo sumamente importante para, ¿no? Ahí, sus recursos naturales, sobre todo, ¿no? El cobre, el litio, no los van a dejar. Mira, Eric se torcieron la verdad del miedo del mundo, se está enfermando lleno de la caca flares, ¿qué es? ¿Flancers? Y contenido basura, mientras hace 20 mil cosas, los humanos están embobados con tanto contenido basura. Max 5 Tech. Entonces, Hispanoamérica geográficamente es occidente, pero no lo es para el occidente. No, para ellos nada más son, es como dicen, la comunidad internacional, y te ponen Estados Unidos, Canadá, todo el área de Europa occidental, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, y se acabó. Todo lo demás, ¿qué es? El tercer mundo, los salvajes, los incultos, los goyim, los... ya saben, ¿no? Víctor Ludusen dice, Zajarova ya eleva el caso de a la CPI, porque la autoridad sería parte y por lo tanto no imparcia exactamente. Y todo esto que estamos viendo, amigos, hay mucha relación para cómo controlar, ¿no? A los líderes, a las figuras, a los medios, o sea, todo, todo está relacionado. La gente ya lo quiere por lo de las hamburguesas de... Sí, aunque no lo creas, Andrea. Es que eso fue lo que les dolió, o sea, y es lo que les digo, aquí no importa quién llegue, ya sabemos quiénes son sus amos en este contexto, pero se están peleando por, a ver, ¿a quién le vamos a dar la bandera, no? Ahí está. Pelense por el hueso ustedes, ¿no? En fin, al cabo que ya saben cuál es el complejo congresional, militar, ¿no? De inteligencia industrial que maneja todas estas cosas.